después vi a cuatro ángeles que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra sujetaban los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del dios viviente gritó a los cuatro ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar esperen no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto el sello de dios en la frente de sus siervos fueron sellados ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de israel después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla estaban de pie delante del trono y delante del cordero vestían túnicas blancas y gritaban con gran estruendo la salvación viene de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenece a nuestro dios por siempre y para siempre entonces uno de los 24 ancianos me preguntó quiénes son estos que están vestidos de blanco tú eres quien lo sabe señor estos son los que murieron en la gran tribulación han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del cordero por eso están delante del trono de dios y le sirven día y noche en su templo y aquel que está sentado en el trono les dará refugio nunca más tendrán hambre ni sed él los guiará a manantiales del agua que da vida y dios le secará cada lágrima de sus ojos cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo hubo silencio por todo el cielo durante una media hora vi a los siete ángeles que están de pie delante de dios a los cuales se les dieron siete trompetas entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos con gran estruendo relámpagos y un gran terremoto entonces los siete ángeles con las siete trompetas se prepararon para hacerla sonar el primer ángel tocó su trompeta y fueron lanzados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar y fue destruida la tercera parte de todos los barcos entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua el nombre de la estrella era amargura hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron así que la tercera parte del día quedó sin luz entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte terror 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 para todos los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo cuando lo abrió salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas ni los árboles sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de dios en la frente se les ordenó que no las mataran sino que las torturarán durante cinco meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión durante esos días las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán desearán morir pero la muerte escapará de ellas las langostas parecían caballos preparados para la batalla llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla tenían colas que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente su rey es el ángel del abismo sin fondo su nombre el destructor en hebreo es abadón y en griego es apolión entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de dios suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río eufrates entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora ese día ese mes y ese año fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra oí que su ejército estaba formado por doscientos millones de tropas a caballo vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos la cabeza de los caballos era como de león y de la boca le salía fuego humo y azufre ardiente la tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas el poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola sin embargo los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a dios siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo ahora el mundo ya es el reino de nuestro señor y de su cristo y el reinará por siempre y para siempre te damos gracias señor dios el todopoderoso el que es y que siempre fue porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar las naciones se llenaron de vida pero ahora el tiempo de tu vida ha llegado es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a sus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre desde el menos importante hasta el más importante es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra después se abrió en el cielo el templo de dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo salieron relámpagos rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo la tierra rueda Gracias.